Tengo que hablar sobre Rockstar Games Vamos a hablar sobre lo que ha pasado últimamente con su polémica y el inminente estreno de GTA VI Como ustedes ya habrán sabido, salió hace poco el Port Red Dead Redemption para Play 4 y Nintendo Switch Uno de los mejores juegos de Rockstar en mi opinión Bueno, hubiera sido mejor que hubieran lanzado un remaster Pero mucha gente se enojó por esto Mucha gente se enputenció, ¿Cómo van a sacar un port a 50 dólares? Toda la razón de enojarse, porque puta queda rabia que no hagan ninguna mejora al original Red Dead Redemption Ahora con las tecnologías más actuales, Rockstar debería refinar un poco sus joyitas que tienen Que el juego debería haber salido para PC Yo creo que va a salir más adelante Posiblemente el port de PC se están demorando un poco Están ahí configurándolo un poquito, yo creo que para PC va a llegar pronto El asunto es que ha vuelto el debate de que Rockstar Games ya no era como era antes Y yo estoy totalmente de acuerdo Ya desde GTA V ha cambiado totalmente lo que era esta empresa Y me explicaré de una forma, no como un crítico o un analista A mí me gusta mucho Rockstar Games Fue parte de mi infancia Mi juego favorito de Rockstar O un juego que me marcó mucho Fue Bully El mítico juego del babrucón de Play 2 Es una de mis joyas Es uno de mis juegos favoritos de Rockstar Games Junto también con la saga Max Payne 1 y 2 El 3 todavía no me he podido jugar Lo jugaré pronto Y obviamente los GTA, GTA San Andreas 4, 5 Y obviamente el 3 Y el Vice City Y bueno, ustedes todos saben También hablando de otras joyas como Eleanor Los juegos de carrera Pero últimamente llevamos 10, casi 10 años Y Rockstar solo sacó un juego Red Dead Redemption 2 Una joya también Una obra maestra Yo creo que es la despedida del Rockstar Del antiguo Rockstar Creo yo Y voy a explicarlo acá según fuentes Y según cosas que han pasado con esta compañía Red Dead Redemption 2 es como la despedida Del Rockstar clásico Y ahora Rockstar es una compañía totalmente diferente Con gente que la está controlando ahí Que no quiere la franquicia Y yo siento Que le tengo un miedo enorme con GTA 6 Posiblemente no sea el juego Que todo el mundo espera Por una cosa Los fundadores de Rockstar Los hermanos Hauser Todos los buenos juegos que han hecho Rockstar Todos los buenos juegos Desde la saga Banhunt La saga GTA Bully Eleanor Red Dead Redemption Y todos los juegos que ha sacado Rockstar Los buenos juegos de Rockstar Estaban supervisados Escritos E incluso dirigidos Por los hermanos Hauser Los fundadores de Rockstar Game ¿Qué es lo que pasa? Ellos abandonaron la compañía A finales del 2017 o 2018 Tal vez estén equivocados Pero después del lanzamiento De Red Dead Redemption Ellos abandonaron la compañía Pero yo siento Que los hermanos Hauser Ellos ya En cierta manera Abandonaron mucho más Rockstar Ellos tenían un trabajo pendiente Con Red Dead Redemption Pero ya se sentía Que ellos ya no estaban trabajando Como ha estado últimamente Actuando Rockstar Después del lanzamiento De GTA V Rockstar no ha sacado ningún otro juego más Se había especulado Que iban a sacar un Bully Al final no lo sacaron Lo cancelaron varias veces También se habló rumores De que iban a sacar un nuevo Max Payne Un 4 También Ni hablemos de la saga Eleanor Que es más de dicho Y no fue un juego Vende millones Mejor dicho Entonces te das cuenta Que desde la saga GTA V Rockstar no ha sacado otro juego más No ha sacado expansiones del GTA V Porque GTA dio una historia bastante interesante Y el mundo de GTA podía albergar varias historias Con personajes bastante interesantes Creo que hicieron algo excelente con el multijugador GTA Online es excelente en cierta manera Pero siento yo que se ha desperdiciado mucho Las historias alternas El mundo de GTA V Por ejemplo GTA IV Algo que tiene muy maravilloso El Grand Theft Auto IV Es la subhistoria del game Siento yo que esas dos historias Albergan muy bien Y expanden muy bien El lore del GTA IV Incluso te introduce Cositas para GTA V Y en GTA V hubiera sido interesante Que hubieran sacado historias De los personajes separados Un juego Una historia aparte Con Trevor como protagonista Otro con Michael Y otro con Franklin Pero parece que no Rockstar nunca lo quiso hacer Y solo se albergó Al mundo multijugador Está bien Creo yo GTA Online sigue siendo más bacán Y mucha gente lo sigue jugando Y muchas historias Interesantes están en Online Ahora Con Red Dead Redemption No sacaron ningún DLC En el 2 me refiero No hay nada de expansión De la historia Alguna historia Con John Marston Ahí Sucesos antes del 1 El juego es bastante redondo Con muchas historias Subhistorias bastante interesantes Pero lamentablemente Pero lamentablemente No quisieron contar más historias Ahora ¿Qué va a pasar con GTA 6? El juego más esperado de la historia Creo que GTA 6 Es actualmente El juego que la gente espera Y aquí hay muchas cosas Que Rockstar tiene que demostrar Porque ahora Si no están los hermanos Hauser Y esta es otra cosa Últimamente Rockstar Está haciendo muchos tagazos Ha hecho El horrible adaptación Del infame GTA Trilogía Que salieron para las consolas Horrible Horrible La hueá que hicieron ahí Ahora Hace poco con este port De Red Dead Redemption Cuando mucha gente Se enojó por el precio Y aquí te vaya Y aquí yo me doy cuenta ¿Todo esto será Porque todo Rockstar Está trabajando en GTA 6? ¿Es verdad ese rumor Que el GTA 6 Es el juego más caro De la historia Y con tecnología Revolucionaria Por eso no ha sacado Otro juego más GTA 6 Es el proyecto más grande De la historia De los videojuegos Más grande Incluso que un lanzamiento De Nintendo Y ahí Ahí vamos a ver Cómo es el nuevo Rockstar Porque Rockstar antiguo No era así Rockstar antiguo Seguía sacando historias Y no solamente Se basaba en una saga antigua Albergaban mucha historia Que aman IP nuevas Que aman historias Interesantes Pero ahora solo tienen GTA Y Red Dead Redemption Y da pena Da pena Imagínate todos los grandes juegos De Rockstar Que tienen ellos Indagar su historia Sus personajes Disculpen Tengo que detener Este extracto Porque antes de continuar Con este hermoso video Tengo que agradecer A todas las Que me ayudan Acá haciendo stream A todos los miembros De YouTube De verdad Se los agradezco muchísimo Todo el apoyo monetario Que ustedes me dan Todos los miembros Y todos los super chat Y también los super gracias De verdad Los quiero mucho Y obviamente Este clip Es para ustedes Y bueno Después de ese regaloneo Continuemos con el video Y eso lo vuelvo a decir Los hermanos Hauser Fueron los que hicieron todo eso Ahora lo haremos Después de GTA 6 Vamos a tener que esperar 15 años 13 años 20 años Para un GTA 7 Antes de eso Van a seguir sacando Más port De los antiguos Y eso Yo personalmente No sé Yo no sé Yo creo que este nuevo GTA 6 Va a ser muy diferente A lo que hemos visto Últimamente Fala ahí Ya no están Los creadores De la saga Es lo mismo Que pasa con Metal Gear Solid Si van a hacer Un Metal Gear Solid 6 O una continuación De la saga De Big Boss Sin Hideo Kojima Lo veo muy difícil Porque Hideo Kojima Es la esencia De los Metal Gear Solid En el caso de Rockstar Son los hermanos Hauser Si ellos no están Obviamente Los juegos van a ser diferentes Así que eso Esas son como mis dudas Me gustaría saber Tu comentario acá En la caja de comentarios Que opinas tu Sobre lo que hemos Estábamos hablando acá De Tu crees que GTA 6 Va a ser el juego Más maravilloso O posiblemente Sea Diferente Yo creo que va a ser Diferente Más o menos La VTuber con pene Se despide hasta acá Y Me voy Voy a golpear Muy suavecito la mano Ahora Porque de verdad Que me duele TASTE THE WINGO ¡SAS! ¡HASIMARU DONG!